La calle Spring, recuerdo que allá en el año 2000 fue mi primer show, pues yo no pintaba pero aprendí a pintar en una galería de arte y afortunadamente en esta colectiva, ahí con esa Marilyn Monroe, ella fue mi primera maestra de pintura y él era un peruano que trabajaba con nosotros en ese tiempo. El mundo era como eso y había lugares tan parecidos como otros que teníamos en Colombia, como este lugar que era donde las ventas callejeras. Y mis amigos teníamos una vida como esta la Navidad, donde todos estábamos compartiendo en un bar cercano al trabajo y ahí estaba nuestro amigo brasileño y el cubano y había gente de China, había gente... Y ahí estaba yo con todos mis comentarios, chistoso porque... Bueno, y cuando llegó la elección presidencial, ahí llegó el señor Bush. Pues había habido un problema en la elección y pues al final se había optado por él, pero todos sabíamos que había ganado el otro. Me recuerda el que va al centro del equipo. Y así era nuestra vida de artistas, así que ayer era la nieve por las calles, estábamos en la jugada. Ahí estaba otra colombiana, no sabía que en Nueva York hubiera tantos colombianos. Aquí fue un apartamento en Soho, que un día fui y llevaba mi cámara de video y hice algunas tomas, claro. Como uno de mis grupos preferidos es Coldplay, por si acaso. Y noticiero todas las mañanas escuchar las noticias en este... A las 6 de la mañana estaba despertado a escuchar al estado del tiempo y aquí con la mujer en el verano. Ya había llegado verano. Y el día de los gays me había ido para limpar este llavero a los Torres Gemelas. Bueno, nunca pensé que sería algo histórico. Ya hasta tenían los hermanajes del 2002. Ese día peleé con ella porque ella me dice ¿Qué le está pasando? Usted no está aquí, usted quiere ir para la casa, ¿no? Vaya a ver a su partido. Es que Colombia jugaba y era como la única vez que había ganado un campeonato. Me va mal. Mi última toma de las Torres Gemelas, eso fue en agosto del 2001. Estaba por allá, por Dambo. Mi amigo, que estaba en el río de la web. Y luego habíamos ido a las Six Flags a ver a los animales. Bueno, era divertido aquel verano. Si, es Jaime, llame a Colombia. Aló. 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 Hasta que pasó esto. Aló. 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 Aló.